¡Fuego! ¡Sigue, sigue Elena! ¡Pasa, pasa! ¡Sigue Elena! ¡Sigue Elena! ¡Sigue Elena! ¡Venga, Elena! ¡Aquí, Elena! ¡Sigue Elena! ¡La cumplea, West, una primera! ¡Sigue Elena! ¡Sue, Elena! ¡Aquí, Elena! No sáquense bien, Elena. Eso es muy bien, Elena. Sigue, cariño. No hay nada ahí. Sigue, cariño. Sube, Elena. Vamos, Elena. Justa, pues. Muévete, Elena. Sube. Eso es muy bien. Eso es. Eso es. Sube, Elena. Sube, sube, sube. Sube, sube. Sigue trabajando. Eso es. Venga, venga, fuerte. Cierra, fierra, Elena. Cierra la guardia. Eso es, ya tienes el fiégulo otra vez. Continuamos, Elena. Continuamos. ¡Abre la guardia, Elena! ¡Que no te pase, Elena! ¡Abre la guardia, Cari! ¡No pasa, no! ¡No pasa, Elena! ¡Sigue, Elena! ¡Sigue, Cari! ¡Un minuto! ¡Venga, Elena! ¡Sigue trabajando! ¡No pasa, Elena! ¡No pasa, Elena! ¡No pasa! ¡Sáquese, Elena! ¡No pasa! ¡Súbe, Elena! ¡Sube! ¡Bien! ¡Cierra! ¡Cierra la guardia, Elena! ¡Raspa, raspa, Elena! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Sube, sube, Elena! ¡Sube! ¡Bien, bien! ¡Bien, Elena! ¡30 segundos, Elena! ¡Nienes que aguantar! ¡No es pero, Elena! ¡Tienes que aguantar, Cari! ¡Vamos, Elena! ¡20 segundos! ¡Muy bien! ¡Pasa! ¡Se pone a la mano, Elena! ¡Landa! ¡No, rato, Elena! ¡Mira el triángulo! ¡Bien! ¡10 segundos! ¡Eso es tuyo, Elena! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Siete! Sigue, Elena. No mires el marcador. Pelea. Sube, sube, sube. No, no, sube, Elena. Eso es, Elena. Ya, Cari.